Si eres de los que piensa que en realidad da lo mismo cambiarse de puerta porque las probabilidades siguen siendo las mismas, no te culpo, es algo que nos ocurre a todos. Pero ¿me creerías que en realidad, si es que te cambias de puerta, tus probabilidades de ganar se duplican? Pero ¿cómo es posible que se dupliquen estas probabilidades? El sentido común nos dice que al principio del concurso, las probabilidades de ganar el auto son de un tercio. Pero cuando el presentador abre una de las puertas, nos queda que cada una de las puertas restantes debiesen ser un medio, ¿o no? En realidad no, porque el presentador no abre la puerta al azar. Él siempre sabe dónde está ubicada la cámara, por lo que de alguna forma está actualizando las probabilidades. Para que nos hagamos un poco una idea de lo que está realmente ocurriendo, imaginemos que ustedes deciden mantener su opción, mantener la puerta que eligieron. Así que vamos a simular que elegimos la primera puerta y efectivamente mantenemos esta decisión. Ocurriría algo como esto, es decir, tenemos un tercio de probabilidades de ganarnos el auto. Nada extraño, ¿no? Hagamos lo mismo, pero ahora cambiemos nuestra decisión, cambiemos la puerta que elegimos inicialmente. Ahora ocurre algo como esto. Si cambiamos de puerta, ahora tenemos dos tercios de probabilidades de ganarnos el auto. Es decir, duplicamos nuestras probabilidades de ganar. Pero, ¿qué tipo de truco es esto? La verdad, no hay ningún truco, solamente matemáticas. Y para que lo veamos de manera más gráfica, les quiero mostrar el siguiente experimento que ustedes también pueden realizar en sus casas. Entonces, utilizaremos una baraja de cartas, que tiene 52 cartas. Si elegimos una carta al azar de nuestra baraja, tenemos una probabilidad de que esta sea un haz de corazón. Específicamente tenemos 1 sobre 52 de probabilidades de que esta carta sea un haz de corazón. Pero si ahora yo soy el presentador del concurso y sé cuál carta es el haz de corazón y descarto las otras 50 que yo sé que no son haz de corazón. Y ahora nos quedan dos cartas, la que elegimos al azar en un comienzo y la que quedó del descarte del resto de la baraja. ¿Cuál elegirían? ¿Se mantienen con la elección de un comienzo? La elección ahora es mucho más gráfica. La del comienzo dijimos que tenía 1 sobre 52 de probabilidades de ser un haz de corazón. En cambio, la carta que queda absorbe el resto de probabilidades y tiene una probabilidad de ser el haz de corazón de 51 sobre 52. Entonces, ¿te cambiarías de carta? ¿Y si te cambias de carta, te cambiarías de puerta? ¡Nos vemos!